Hola, hola, hola. Hola, mis amigos. Hoy deseo hacer conciencia de un tema que le damos vuelta y vuelta y no llegamos a ningún lado. ¿Creen que estamos preparados para un contacto extraterrestre? Nos cuesta trabajo responder. La historia nos dice que los zombies o UFOs son un tipo de vida extraterrestre o criaturas no humanas que vienen de otros planetas y que utilizan naves espaciales para visitar la Tierra. Unos dirán que sí, otros dirán que no, aunque esto se remonta ya a mediados de los 60. Nunca más. Mi humilde opinión, debemos estar preparados, pues tenemos que frenar a los objetivos primordiales de estos seres. ¿Y sabes cuáles son? No, alimentarse de nosotros, no como lo hacemos. Ellos se alimentan de nuestra espiritualidad, nuestra energía, nuestro estado de ánimo. Nos dejan tan lazos que va en aumento los decesos provocados en los jóvenes y en los adultos. No pienso que traten de ayudarnos, como dicen otros, pues ellos solamente buscan su beneficio. Por este motivo, debemos frenarnos ya. Algunos piensan que, llegando a estos visitantes, se eliminarán todos nuestros problemas, climático, financiero, espiritual, etcétera, etcétera, y que acabarán todas las enfermedades. No, esto no pasará, es mi consideración, claro está. Las nuevas generaciones ya están preparadas para este contacto, pues empezó la apertura en medios de comunicación allá por los años 60. Ya por los 90 los jóvenes están más adaptados a esta información y lo saben y lo comprenden. Cosa que anteriormente nos costaba trabajo creer, pero los adelantos tecnológicos nos ha ayudado a entender más claro, ¿no creen? Observa a un niño, usando los celulares, las tabletas, nos dejan con los ojos cuadrados y dicen, cuentan que ya trae un nuevo chip. Injertado, al 2020 estamos ya saturados de estos temas, de paso a otras realidades, viajes en el tiempo, hasta tener una mascota extraterrestre. Afortunadamente, contamos con mucha información en la telaraña virtual. El caso es que busquemos, aprendamos a buscar, no solo hacer contactos con amigos y enfocarnos en los enamoramientos. Hay que cuestionarnos, voltear hacia atrás, visualizar qué es lo que queremos, analizar y no caer en fanatismos, quedarnos con lo que nos sirve y desechar lo que no, esa basura galáctica. Siempre existirá la dualidad, el lado bueno y el lado mal, la buena y la mala información. Hacer un alto y darle pa'lante amigos, con nuevos conocimientos y la mente muy abierta. No hace falta gastar en gran tecnología de punta, ni ordenadores de alta gama para lograr estos objetivos. Ya que el que sabe buscar, encuentra grandes conocimientos cuánticos, tener muy en cuenta también la esencia de la espiritualidad y el amor hacia todos los seres humanos y no humanos. Pues eso nos da fuerza interna y dinamiza las dimensiones como medio de desarrollo humano. Y termino diciendo, hay que transformarnos en un instrumento de la paz. Por lo pronto, frenar todas las entidades de la cuarta dimensión, que algunos llaman arcontes. Yes. Esto fue el Búnker del Recuerdo. Nunca más.